Dolida la madre estaba, junto a la cruz y lloraba, mientras el hijo pendía, y colombre no llorara, si a la madre contemplara, de Cristo en tanto dolor. ¡Oh, cuán triste y afligida, traspasada y dolorida por una espada cruel! Y quien nos entristeciera, madre piadosa, si os quiera, sujeta tanto dolor. Por los pecados del mundo, vio a Jesús en tan profundo tormento y tanto rigor. Oh, madre fuente de amor, hazme sentir tu dolor, para que llore contigo. Y que por mi Cristo amado, mi corazón abrazado, más viva en él que conmigo. Amén. Amén. Amén.